Hoy vengo a hablaros de lo que es la inteligencia artificial, la cual se está desarrollando a pasos agigantados. Unos dicen que se trata de una revolución incluso equiparable a como la que se dio con internet. Otros la asemejan a la revolución que se dio como cuando se inventó la informática. Cuanto menos interesante. Bueno, pues ojo, porque está presente en nuestras vidas desde hace ya años. De hecho, la consultora estadounidense Garner predijo que para este año, el 2020, el 85% de la interacción con los clientes, es decir, con nosotros, iba a ser gestionada por la inteligencia artificial. No he encontrado datos como para confirmarlo o desmentirlo, pero vamos, que por ahí por ahí tiene que andar. Otros diréis que ya sabéis de ella, de la inteligencia artificial o que lleváis escuchando sobre ella desde hace mucho tiempo, pero aún creedme que no ha impactado de lleno en nuestras vidas ni se ha desarrollado lo suficiente como se espera que lo haga en el ámbito de transporte, educación, sanidad, cultura, etcétera. A la vez se espera que traiga avances y mejoras, pero también representa un peligro para la humanidad. ¿Qué por qué? No habéis recapacitado o no habéis visto suficientes películas. Porque las centrales nucleares, por ejemplo, el suministro de luz, el transporte, los misiles armados, las comunicaciones, son todos controlados por sistemas informáticos. Sistemas donde se despliega la inteligencia artificial y como sabréis, películas mostrando esto las hay a montones. Y la realidad en muchas ocasiones supera la ficción. Dicho todo esto, que no sabes exactamente lo que es o que no te queda del todo claro tras leer unos y otros artículos cómo funciona o lo que realmente hace. Bueno, no eres el único ni la única. Soy Alberto López y te voy a contar de la manera más sencilla posible qué es la inteligencia artificial. Quédate hasta el final y podrás hablar sobre ella entre amigos, familiares y compañeros de trabajo cuando salga el tema. Bueno, vamos a ver qué es. ¿Qué es la inteligencia artificial? Básicamente es una serie de tecnologías para dotar a las máquinas y a los sistemas de las mismas capacidades que el ser humano que imiten las funciones cognitivas. Es decir, los cuatro tipos de inteligencia artificial que hay. hacer que estos sistemas piensen como el ser humano, que actúen como el ser humano, que hagan uso de la lógica racional, es decir, que piensen racionalmente y la cuarta que actúen racionalmente. Por tanto, a la conclusión que habrá llegado también es que la inteligencia artificial se basa en emular las características o capacidades que tradicionalmente están ligadas de manera exclusiva al ser humano, al intelecto humano. Es decir, percibir, razonar, aprender, resolver problemas, etcétera. Para mí, bajo mi opinión, las dos palabras clave en torno a la inteligencia artificial es el aprendizaje y la adaptación. Bueno, ¿cómo se hace todo esto? Bueno, pues esto se hace con algoritmos informáticos. Los algoritmos informáticos son líneas de código de programación, de lenguaje de programación destinadas a resolver un problema o una tarea. Y nutriendo de datos, de información, estos algoritmos, a estos programas, la inteligencia artificial aprende, entrena, dándole la capacidad de tomar decisiones cada vez más cercanas a cómo lo haría un ser humano. Normalmente la inteligencia artificial se refiere a máquinas. Máquinas que aprenden de manera autónoma o semiautónoma, a partir de grandes bases de datos. Esto es importante. Por eso digo que hay que nutrirla, porque a mayor número de datos, mejores decisiones tomará. Por cierto, cualquier comentario o cuestión que tengáis o que os surja, no dudéis en escribirme aquí abajo. Y si ya os suscribís, pues fenomenal. Vamos a ver, la inteligencia artificial está presente, por ejemplo, en nuestros móviles. ¿Dónde? En el reconocimiento facial de los móviles, en los asistentes virtuales como Siri en Apple, en Alexa de Amazon o Cortana de Microsoft y en muchas otras aplicaciones de móviles. Facebook y Google, por ejemplo, Facebook y Google Fotos sugieren el etiquetado y la agrupación de fotos basándose en el reconocimiento de imagen mediante inteligencia artificial, mediante algoritmos. ¿Dónde más podemos encontrarla y dónde queda aún mucho por desarrollarse la inteligencia artificial? En el ámbito comercial, la inteligencia artificial está ayudando a las empresas a hacer pronósticos de ventas y recomendar al cliente el producto más adecuado para él. En línea con este punto anterior, los chatbots interactivos, capaces de mantener una conversación con un humano. Ojo, no todos los chats disponen de inteligencia artificial, pero estos chats que aparecen en algunas webs, según nuestro historial, recurrencia en unas y otras acciones, preguntas, etc. nos pueden sugerir restaurantes, espectáculos, productos, servicios, etc. En el sector bancario, por ejemplo, se están aunando cantidad de esfuerzos en torno a la inteligencia artificial para predecir patrones en el mercado, detectar fraude, etc. En el ámbito agrícola, ¿por qué? Porque los análisis predictivos mejoran la gestión, la planificación de las labores y el rendimiento de los cultivos, de la tierra. En el área de la logística, por ejemplo, o transporte, nos ayuda y ayudará aún más en el futuro a optimizar el tráfico, ayudando también así a la disminución de los atascos y colisiones. De esto podréis encontrar muchos titulares y artículos de Tesla, por ejemplo, y muchos otros de conducción autónoma. En sanidad, algo muy importante a día de hoy, para no extenderme mucho más. Ya hay y mejorarán chatbots que pueden realizar un diagnóstico en base a unas preguntas, síntomas, etc. que tú intercambies con él. O si vamos más allá, la recogida de datos para generar patrones y quizá identificar, o mejor dicho, pronosticar enfermedades. Ah, bueno, y el reconocimiento y análisis del lenguaje corporal, que ahí es un área donde también se está desplegando y aunando muchos esfuerzos para desplegar la inteligencia artificial. Ante esto, y los que hayáis leído sobre el tema, ¿llegará a ser cierto lo que dijo Stephen Hawking sobre que las máquinas superarán completamente a los humanos en menos de 100 años? Pues no lo sé. ¿Tú qué opinas? Déjamelo en los comentarios aquí abajo y dame tu punto de vista, a ver qué opinas sobre esto. O cualquier otra duda, cualquier otra duda que tengas, aquí abajo. Bien recibidas serán y responderé todas, o en la medida de lo posible, todas aquellas a las que llegue. Y bueno, aquí acabo con el vídeo. Espero que te haya gustado el vídeo, que hayas adquirido algo de base si no tenías conocimientos previos sobre lo que es la inteligencia artificial, ejemplos, usos, funciones y demás, y en qué se basa. Y si te ha gustado el vídeo, pues lo dicho, te agradecería un like. Y si no estás suscrito o suscrita, suscríbete para estar al tanto de los vídeos que saque semanalmente. Y bueno, aparte de suscripción hay, aquí también para suscribiros y un vídeo que acabo de poner aquí, por si no lo has visto, pinchar sobre él, aparte de este, y lo puedes ver. Dicho eso, hasta la próxima.